El pueblo está de fiesta Y otras albidonaron sus trajes de algodón El pueblo está de fiesta porque hoy son las veladas Las musas van luciendo su lindo camisón Compraron cascarilla para su piel osada Y otras albidonaron sus trajes de algodón La plaza lo se alegre en esta madrugada Cien velas encendidas con ventas de turrón Cargados azafates de agonjol y de coco Dulces calabazates que son de limonzón Hoy llego hasta la palaza que bajo en mi memoria Y todo está cambiado, extranjerista euforia No veo las dulceras, no hay café ni empanadas Solo perros calientes, soda, ice cream y tostadas Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer La plaza lo se alegre en esta madrugada Cien velas encendidas con ventas de turrón Cargados azafates de agonjol y de coco Dulces calabazates que son de limonzón Hoy llego hasta la palaza que bajo en mi memoria Y todo está cambiado, extranjerista euforia No veo las dulceras, no hay café ni empanadas Solo perros calientes, soda, ice cream y tostadas Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Y yo triste a llorando las cosas del ayer Gracias por ver el video.